Compañero, muchísimas gracias. Me acompaña el abogado Marlon Duarte, es apoderado legal del señor Mata Valdurraga. ¿Tendrá o no futuro en la solicitud de extradición? ¿Es viable que pueda venir a Honduras también un ciudadano que es colombiano, abogado? Bueno, es viable. Lógicamente existe un tratado de ENIS que está vigente. Lo pusieron en práctica inclusive Honduras y el gobierno de Colombia cuando solicitó a este país, por medio de Cancillería, que se extraditara a un ciudadano colombiano, creo que fue un diputado, y Honduras denegó la extradición del diputado. Acuérdese que la reciprocidad también de las negativas de los países también se pueden aplicar en estos procesos. De todos es conocido que no existen garantías para ninguna persona en ninguna cárcel. Llamémoslo de máxima, de mínima seguridad, miramos lo que ocurrió en tela, no siendo una cárcel de máxima seguridad murieron 20 personas. Por lo tanto, creo que ningún familiar y ningún abogado de otro país le gustaría que un ciudadano se sometiera a la justicia de este país, no tanto por la justicia, sino por el nivel carcelario que se exige, y ante un juez como lo es Claudio Daniel Aguilar, que lo único que haría, creo, es mandarlo al pozo o a Islama a una situación precaria, porque todos conocemos cuáles son las actuaciones de este señor juez. Un juez que está en un batallón, si el presidente de la corte muy acertadamente dijo que todos los sistemas tienen que ser aleatorios, que ninguna persona puede decidir a qué juez le toca un expediente, pero en todo caso, sorprendentemente, el Ministerio Público es que escoge los jueces. Entonces, existen diligencias en otros juzgados con competencia territorial, y no en el de Claudio Daniel Aguilar, pero la fiscalía, sabiendo que existen diligencias previas en otros juzgados, los presenta ante este juez. Y entonces, no nos explicamos por qué hasta este momento este muchacho sigue así como juez en ese batallón. ¿En tal sentido usted presentará algún tipo de documentación en Colombia para que este ciudadano no sea extraditado a Honduras? Todo este sistema que ha pasado, todos estos hechos que han pasado, perdón, son de conocimiento del Estado de Colombia. Acordémonos que Juan Ramón Mata Hualdurraga tiene una doble nacionalidad, él es un ciudadano colombiano, su madre es colombiana y sus hermanos son colombianos. Por lo tanto, no creo que un país, solo con un sentido común mínimo, podría mandar a un ciudadano a someterse a la justicia peor ante este juez, que para mí no es un juez competente, sino que prácticamente viene siendo un empleado más del Ministerio Público. Si él es retornado o es extraditado a Honduras, ¿temen ustedes por la vida del señor Mata? No solamente de Denis, por la vida del señor Mata, por todos los presos, por todos los privados de libertad que se encuentran en Honduras. Ojalá que la nueva comisión haga lo correspondiente, no puede usted venir y sin ningún procedimiento hacer traslado de los privados de libertad, sabiendo que existe un reglamento de mayor a menor peligrosidad y de las faltas cometidas, que creo que son hasta nueve, para que usted lo puedan enviar a una cárcel de máxima seguridad y no existe esa clasificación en Honduras. Por lo tanto, eso es lo más importante que hay que hacer. ¿Ya hizo las diligencias de usted para que el ciudadano no sea extraditado a Honduras? Nosotros enviamos toda la documentación necesaria para los abogados allá en Colombia, inclusive para la Cancillería de Colombia, para que ellos estudien toda la documentación y la información, para que ellos lleguen a una conclusión, si en realidad podrían mandar un con nacional a someterlo a un sistema judicial y peor aún, un sistema carcelario, donde sabemos que el delito de lavado de activos no admite una medida que no sea prisión preventiva. Perfecto. Don Marlon Duarte, quien es el apoderado legal del señor Mata Baldurraga, aquí en Honduras. Compañeros, nuestro informe de retorno con ustedes al estudio.